Gracias, gracias una vez más. Viernes Santo, Viernes del Sacrificio del Hijo de Dios. Estamos en estos momentos apostados aquí frente a la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, con asiento en San Francisco de Macorís, dirección que es comandada por el Coronel Ramón M. González González. Miren señores, los reportes que nos ofrece la ME, el resumen del jueves santos hasta la fecha, hasta el momento, es el siguiente. Hecho lamentable en el día de ayer y de conocimiento quedábamos a conocer el fatal accidente acontecido en Nagua, donde dos personas perdieron sus vidas en un choque entre dos vehículos, donde también resultaron tres personas lesionadas. El hecho más significativo y más lamentable en el jueves santos, en el día de ayer y hasta la fecha que reporta la DGC. Miren, en sentido general también datos ya de lo que el trabajo realizado por la ME en el día de ayer, en el jueves santos, tenemos que la ME retuvo 118 motocicletas fueron retenidas. Esto por andar muchos de estas personas conduciendo sin el casco protector, conduciendo sin los documentos requeridos y también abordando ya más de dos personas. Recuerden que solamente el límite es de dos personas y estas fueron retenidas porque abordaban más de tres. La ME también retuvo 20 vehículos pesados, según la DGC, esto por no portar la carta de ruta, el permiso correspondiente. Recuerden ustedes que hubo un plazo y el que no transitaba con la carta de ruta, principalmente lo que transportaban productos pedecederos, ya iban a ser retenidos esos vehículos y en total ayer fueron 20 a nivel de la región. Un accidente también en Sánchez deja un muerto, una motocicleta, una persona que se desplazaba a bordo de una motocicleta, se deslizó y perdió la vida también en Sánchez, Samaná. Ha sido parte del recuento, repito, hasta el momento del Jueves Santos y lo que inicia de este viernes, de el resumen, ¿verdad?, a nivel de la región, de que nos reporta la DGC. Es todo por el momento, desde la DGC, Vladimir Paula, regreso con ustedes.